El día de mañana, la primera pelea es Alejandro Berrocal versus Federico Roma de Argentina. ¿Están presentes? Aquí el video. ¡Adiós! La segunda pelea es entre la Terceira. La siguiente pelea es entre Diel Cantores, Perú, versus Cate Mondes, de Ecuador. La siguiente pelea es Celsa Sesuco, de Perú, versus Adrián Domínguez, de México. Y la siguiente pelea es la conocida ya por nosotros, Antonina Chechenko, de Perú, versus Paola Bernachea, de Argentina. La siguiente pelea, Valentina Chechenko, de Perú, versus Laura Rifa, de Argentina. Y la pelea, digamos, la que está suscitando este interés a nivel de Perú y a nivel mundial, es la defensa del título mundial de kickboxing. Y la va a tener nada menos Paul Curiel, de México, ante Miguel Sánchez, de Perú. Y la pelea, digamos, la que está suscitando este título mundial en el Resident Club, en Pueblo Olímpico. Ahora sí, señoras y señores, vamos a invitar al señor Oscar Fischer, presidente del Consejo Mundial de kickboxing, para que haga uso de la palabra. Y quiero pedir un fuerte aplauso para él. Gracias. Muchas gracias a todos los deportistas. Yo creo que vamos a ganar un superencuentro. Hoy vamos a ganar parte de la fábrica, en Perú, desde mañana y en adelante. Estoy seguro que el Consejo esté cayendo la canción. Muchas gracias a todos los que estamos haciendo. Muchas gracias a todos los que estamos haciendo. Muy agradecimiento y cualquier pregunta de su verdad, de suerte, estaré a sus órdenes. Gracias. 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 Quiero reforzar mi agradecimiento a nuestro presidente del Consejo Mundial de Equipox, Oscar Fitch, hermano de todos los peruanos. Bienvenidos y nos encontramos con nuestro gran amigo, aquí en el Deporte de Fatalidad Sin Frontera. Tenemos a la campeón mundial, Vox, que se encuentra presente. También tenemos presente a nuestro campeón mundial, Vox, Chiquito Rosé, Chiquito Rosé. Así es, presentar también a todos los peruanos que están con nosotros hoy día, haciendo patria del deporte. Quiero saludar verdaderamente a México, Ecuador, Argentina. Así es, es lo importante y apreciar a todos ustedes. Pepe, contigo, producciones, hacen una realidad las competencias internacionales. Una alianza estratégica con Boca Pinsa o el Consejo Mundial de Equipox. Esta es una jornada inicial de encuentro de los pueblos latinoamericanos en el deporte, lo que es importante, lo que amamos nosotros, la lucha es importante. Aquí somos una gran familia y pienso que este evento va a ser extraordinario, como todos los que van a venir en los próximos meses. También así como han venido delegaciones de Ecuador, de Argentina, de México, nosotros también vamos a ir a sus respectivos países para que la competencia sea de fraternidad y que el deporte como filosofía sea la lucha contra la droga, contra la delincuencia. Por eso en esta mañana, mañana de agradecimiento al Consejo Mundial de Equipox, de la persona, Oscar, verdaderamente un gran amigo nuestro. Pero quiero decirle a todos los periodistas que tenemos que apoyar el deporte. Toda la disciplina, lo que es importante para que el Perú, que está tomando la cena de TV Campeones Mundiales, que era Dios, que verdaderamente ese camino nos alumbra en toda la disciplina. Aquí en este viaje desde Valentina, Checheto, Antonina, cuando tenemos nuestro proyecto de sesón, tenemos a Luis Vargas, tenemos una constelación que nos da verdaderamente un gran avance de contracción y nos da verdaderamente...